Con nosotros la profesora María Celia Barbosa, ella es representante de ANCAP, representante más bien del señor presidente, el directorio de ANCAP. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, ahora está acompañando, ¿verdad María Celia? Una entrega que un empresario oriundo de Tranqueras trae a su pueblo para gente necesitada. Sí, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, que son amigos, que siempre también han estado con nosotros. Y si el acto, el gesto de José Carlos Mendina es único, y Dios quiera que mucha gente lo pueda imitar. José Carlos es así, es clarito, es límpido, como el agua es cristalino, ¿no? Con su trabajo, con esa fabricación propia que tiene, con sus dos negocios, puede hacer todo esto. Y esto diríamos que es simplemente algo muy pequeñito, una muestra de lo que ha hecho. Porque durante todas las inundaciones, no solamente ha obsequiado muebles a toda la ciudad de Rivera, sino también a esta ciudad, a Tranqueras, su zona. Y bueno, yo pienso que no hay palabras para decir lo que es José Carlos y lo que ha hecho a través de esto. Fíjate que va a prácticamente amueblar 10 hogares con todo. El juego de comedor, el living, el dormitorio. ¿Quién hace esto? Ojalá te digo que haya mucha gente que pueda imitarlo, ¿no? Ayer decía, por ejemplo, Mario Píriz, en una nota de Norte, que en este caso habría que decir, no que las rosas tenían espinas, sino que las espinas tenían rosas. Y qué metáfora feliz, ¿no? Porque realmente es eso. Olga Ibáñez, la directora de Bienestar Social, nos decía que, además de José Carlos, que tú lo has resaltado, tiene en tu persona también una gran colaboradora, y a través tuyo, de ANCAP, para ayudar a tanta gente humilde. Y el otro día quedó eso ratificado con la visita del presidente H, ¿verdad? Mirá, yo pienso que uno hace lo que tiene que hacer como buen cristiano. Si nosotros podemos, si tenemos la posibilidad de colaborar, si tenemos la posibilidad de extender la mano, ¿y por qué nos vamos a quedar en casa? Entonces, creo que es bueno, que es lindo, que es hermoso, que nadie tiene que agradecer nada, sino que por el contrario tendríamos que unirnos mucho más y sin ningún tipo de banderías políticas ni colores, estar más juntos todavía. Yo creo que ni Olga Ibáñez, ni ustedes, ni la gente, ni nadie tiene nada que agradecer, sino simplemente unirse y seguir andando juntos. Si nosotros con esto logramos que la gente se sienta feliz, si logramos poder mejorar el nivel de la gente, que la gente viva con dignidad, e ir creando algún tipo, no sé, es lo que a mí me preocupa, por sobre todas las cosas, no sé si valores nuevos o de reeducación de nuestra gente, que la gente más humilde se dé cuenta que tiene que quererse más, amarse más y luchar por ellos mismos. Yo recién decía en otra nota que no lo creé yo, pero Artigas dijo que nada podemos esperar de nosotros mismos. Y a partir de ahí, tomar conciencia de que tenemos que hacer mucho más por nosotros mismos, entonces todo sería diferente. También ANCAP ha estado presente en eventos importantes en el departamento, como ocurrió acá en la fiesta de la sandía, la fiesta del arroz en Bichadero, quizá también en la semana de Rivera, estamos seguros, por allí estuvo la presencia de ANCAP, y sin querer personalizar, sabemos que María Cecilia tiene mucho que ver con eso. Sí, a mí me preocupa mi departamento, y me siento feliz cuando puedo hacer algo. El otro día decía el presidente, un granito de arena, y es verdad, aportar al departamento. Realmente una de las cosas que más me quita el sueño es poder colaborar con la gente. Cuando no logro lo que quiero, me siento mal. Cuando logro, aunque sea en parte lo que me han pedido, cuando logro el aporte, nunca me han dicho así redondamente no, pero tú sabes bien que hay limitaciones, ocurren en todos lados, hay que tener mucha cautela. Son 19 departamentos, somos 3 billones de habitantes, y evidentemente que hay que hacer un aporte a todo el país por igual, y es lo que se hace. Entonces, cuando a veces las cosas cuestan un poquitito, como por ejemplo, ha costado las 200 bolsas de Portland que ustedes me pidieron para el estadio, pero que las tengo muy en cuenta y que van a llegar, entonces uno se siente mal. Cuando llega la orden, bueno, les puedo garantizar, yo siempre le digo a mis hijos cuando recibo una orden de esas en la mano, hoy soy la mujer más feliz del mundo, no preciso nada más. Muchas gracias, María Eze. A ustedes.